La ciencia nos enseñó que el sol no es el centro del universo, eso ya todos lo sabemos. Pero el sol nos enseña todos los días que la ciencia tampoco es el centro del universo. Solo permanece lo inactual. La actualidad, justo porque es actual, está destinada a su inmediato sacrificio. No hay cosa más pasada de moda que el periódico de ayer. Lo que es obvio es que esto no es una época de la posverdad porque eso presupone que ha habido una época de la verdad y eso no ha existido nunca, más que en los mitos. Y sin embargo la posverdad no es una mentira. La posverdad es una verdad subjetiva. De polvo de estrellas estamos hechos. De la materia del corazón de alguna estrella ya dispersa en el cosmos y aún viva en la memoria de su viaje de luz. Mi marido tiene hambre y sed de justicia. Le daré de comer en las veredas de mis senos. Le daré de beber en los ríos de oro de mi vientre. Que su vara de varón parta mi mar en dos y libere su simiente en la tierra que le tengo prometida. Esto es señores, esto es decencia y compasión. Para mí la poesía es ir en aguas bien bravas. Mamá gritando, como siempre gritando en el filo de los oídos, que no la escuchan, que no la hace. Una pared de 21 años que se sale con la suya y sí, aunque gritando, ella escoge irse a Casino Apodaca 1994 y no hace mucho que cantaba sus canciones. Si ustedes saben algo sobre ciencia, la materia oscura no se ve, no hay forma de cuantificarla, de saber de ella solamente por los flujos gravitatorios que tiene. Pero esos flujos gravitatorios y esa gravedad que está ahí y que ejerce en los confines del universo, es también la energía que de pronto sucede cuando dos personas se miran. Y en ese espectro de la mirada, en ese espectro de la luz, en ese espectro del espacio y el tiempo, está la poesía. La lectura de esta primorosa y generosa antología de la poesía de Reyes, preparada por Adolfo Castañón, nos depara la posibilidad de compartir hallazgos felices y trazar distintos itinerarios de lectura. Reyes fue, como lo dice el mismo, fue poeta toda su vida, desde el principio hasta el final y que en cierto modo ese estar anclado en lo interior a la poesía, es algo que le da a su prosa y a su pensamiento una dignidad y un florecimiento y una exactitud muy particulares. Hay que rescatar en la literatura aquellos territorios que nada más pueden ser de la literatura. Por eso encuentras en todas las novelas siempre un ingrediente filosófico que es, yo no te diría imposible, pero muy difícil llevar a la pantalla. Entonces la gramática, como dijo Andrés Bello, nos ayuda a ver el alma de quien habla, porque según se expresa nos estamos dando cuenta de lo que anida en su pensamiento. Cuando hablamos en plural masculino estamos hablando de hombres, es mentira que estén incluidas las mujeres, no funciona así nuestra imaginación, esto no es teórico, esto es un hecho objetivo, ojalá pudiéramos retratar la imaginación. No desecho, parásito, punto, pulsar, que, láminas, signos, my heart, my heart, my eyes. Pero ahí es una cosa ambigua, no es que se esté oponiendo al saber, sino es que cómo se va a utilizar ese saber. La poesía siempre está del lado de la libertad del ser humano, como el amor. Uno está libre en poesía, pero la ciencia y la tecnología crean otro mundo, crean otro mundo que nos separa de nosotros mismos. No, no quiero que mis ojos naden en un espacio distinto al de los suyos. No, no quiero claridad en las cosas del amor, no quiero linaje, ascendencia ni identidad. Tan solo quiero que seamos el lenguaje del desenfreno y nuestros cuerpos su alfabeto. Tan solo quiero que seamos el lenguaje del desenfreno y nuestros cuerpos su alfabeto.